Familiares y amistades dieron el último adiós a Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como el comandante El Flaco. Sus restos fueron repatriados a Nicaragua el sábado, donde fue recibido por un cierto número de personas en el municipio de Santa María de Fantasma del departamento de Ginoteca. Pues dice que me siento, por una parte me siento alegre porque lo vamos a enterar de nosotros decimos, usted en el cementerio. Y en otra parte me siento adolorido de lo que han hecho con él, porque lo han matado como una persona, como un niño sin armas, supuestamente no han dado armas allí. Para el obispo de la diócesis de Ginoteca, Monseñor Enrique Herrera, estos hechos no aportan a la paz. Desde que se hizo el proyecto de paz no tendría que haber nuevamente violencia, persecución. Entonces creo que estamos reviviendo heridas y más bien yendo para atrás en los años 80. A pesar del dolor que ocasiona el asesinato del comandante El Flaco, es satisfactorio poder sepultar sus restos en su tierra natal. Manifestaron familiares, al mismo tiempo exigen justicia y que este caso no quede en la impunidad. Yo exijo justicia, justicia y que todo el pueblo los unamos, que no haya repartición y que los unamos a un solo voto y que este animal salga. Porque este animal ya no lo soportamos y creo que ni de una parte. El ahora boxizo de 56 años había retomado las armas en el 2012 en oposición al gobierno y decidió exiliarse en Honduras desde hace ocho años, reportó Flor Delis Ordoñez.